Buenos días niños de pre-k. Bienvenidos a su clase de biblioteca. Soy Miss Fernández y hoy estoy muy feliz de leerles nuevamente una historia. Vamos a leer un cuento que se llama La llavecita dorada de Roberto Aliaga con ilustraciones de Dani Padrón. ¿Están listos? Una mañana de sábado después de lavarse los ojos y tomar el desayuno los hermanos ratón salieron en busca de aventuras. Eso suena divertido, ¿verdad? Iban los tres muy risueños, el mayor, el mediano y el pequeño. Yo quiero manzanas, dijo uno, y yo amapolas, dijo otro. Pues yo, exclamó el más pequeño, yo quiero ese trocito de sol que se ha caído al suelo. ¿Un trocito de sol? Vamos a averiguar. Era cierto. Más allá. Junto al borde del sendero se veía un reflejo. Pero no era un pedazo de sol. ¡Ay, qué decepción! Pero momento. Era una llave. Una llavecita dorada. Hmm. ¿Qué se podría abrir con ella? Vamos a averiguar. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Gritó el ratón más pequeño. Es dorada como el oro. Seguro que es la llave del cofre de un tesoro. ¡Sí! Sus hermanos con vehemencia le aplaudieron la ocurrencia y los tres, al momento, se pusieron a hacer agujeros. ¡Uy! Miren todos los tesoros que han descubierto. ¡Guau! Vamos a ver qué pasa. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Gritó el ratón mediano. Es una llave muy vieja. ¡Es una llave muy vieja! ¡Seguro que abrirá un castillo medieval! ¡Sí! ¡Eso sí que suena divertido! Sus hermanos con vehemencia le aplaudieron la ocurrencia y los tres, al momento, se subieron de un salto al árbol más alto. Divisaron un castillo y corrieron hasta él. Pero su cerradura era tan grande que, de haberlo probado, se habría comido la llave de un bocado. ¡Oh, oh! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Gritó el hermano mayor. ¡Tiene dibujada una sonrisa! ¡Miren! ¡Porque es la llave de la felicidad! Sus hermanos con vehemencia le aplaudieron la ocurrencia. ¡Sí! Pero, ¿la felicidad? ¿Dónde se buscaba para ver si la llave encajaba? ¡Mmm! ¡Qué curioso, ¿verdad? Como ninguno de los ratones daba con la solución, decidieron regresar a casa para preguntarle a un mayor. Su madre estaba junto a la entrada de la madriguera y miraba hacia abajo con cara de pena. ¿Estaría buscando algo? Pero, cuando levantó la vista y vio la llave, sus ojos se iluminaron. ¡Ay, menos mal! ¡Ay, la han encontrado! ¿Dónde estaba? ¡Debí perderla sin darme cuenta! Mamá tomó la llavecita dorada y con ella abrió la puerta de la madriguera. Una madriguera llena de tesoros, casi tan grande como un castillo, y en la que, nada más al entrar, se respiraba la felicidad. ¡Misterio resuelto! Todo el tiempo estuvo la solución frente a las narices de estos ratones. Porque a veces buscamos fuera y lejos, perdiendo de vista lo más importante, lo que se encuentra dentro y tan cerca de nosotros. ¡Me encantó esta historia! Y esta es la ilustración que más me gustó, porque se ve a toda la familia de ratones disfrutando en casa. Espero que se hayan divertido tanto como yo al escuchar esta linda historia. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!